Nacho Ambriz, sede el Toluca, admitió que el partido de vuelta ante Santos será todavía más complicado que el dictado este jueves en el Nemesio 10. Y aunque el Toluca se impuso 4-3 a Santos, con un gol de Thiago Boulpi, el entrenador de los Diablos, Nacho Ambriz, admitió que el partido de vuelta será todavía más complicado. Son 90 minutos que hemos sacado un resultado favorable, pero allá va a estar más pesado, complicado, y sí, es un buen equipo, bien dirigido. Ambriz mencionó que la ventaja de un gol no significa nada, por lo que su equipo tratará de ir lo mejor preparado posible para poder resolver el pase en la comarca. Si nosotros no tenemos ese temple, esa personalidad, saber que un gol no es la diferencia, creo que la afición y ellos mismos van a salir con todo, tenemos que prepararnos muy bien, expresó. El arbitraje dio de qué hablar, sin embrago. Ignacio Ambriz eximió de toda culpa al silbante Diego Montaño, quien dijo no influyó en el resultado de anoche. Nunca habló de los arbitrajes, trato de no meterme, son seres humanos, se puede equivocar de un lado o de otro, pero para mí, creo que hizo un buen trabajo. Creo que no tuvo nada que ver en los goles o en las pequeñas polémicas, por ahí se dieron, que fueron muy pocas y no tiene nada que ver el árbitro, declaró Ambriz en conferencia de prensa. Otro aspecto que causó polémica fue el cambio que el entrenador Escarlata hizo por Leo Fernández, y dijo que la sustitución se debió por un tema talco. De lo del cambio de Leo Fernández, tengo que tomar decisiones. Hay veces que le ha tocado a los centros delanteros jugar con un centro delantero. Hoy le tocó a Leo y era lo que el equipo necesitaba y se hubiera perdido. Seguramente me estarían recriminando porque saqué a Leo, comentó. Por otro lado, Thiago Boulpi se convirtió en el héroe de la noche tras marcar de penalti el gol de la victoria. A pesar de ello, el meta brasileño se mostró más agradecido con la afición Escarlata, que no los dejó delentar y apoyar, a pesar de verse por momentos abajo en el marcador.